de agentes económicos y movilidad. Como os decía al principio, vamos a tener estos tres espacios de intercambio. En este segundo bloque va a tener la palabra, en primer lugar, por la Federación Profesional del Taxi de Madrid, su presidente Julio Sanz García. Bienvenido, Julio. Muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por haber contado con el colectivo del taxi, el colectivo del taxi, que en la ciudad de Madrid y el área de prestación conjunta agrupa casi 16.000 titulares de licencia y genera empleo directo del orden de casi 25.000 familias. Creo que es importante y, además, estas 25.000 familias tienen la mala costumbre de tributar y generar beneficio para aquí, para este municipio y los del área de prestación conjunta. Quizás es por eso que han contado con nosotros y no con otras asociaciones de presunta movilidad o de servicio a los ciudadanos. Bien. Dicho esto, combina y muévete mejorar la calidad del tráfico, reducción de vida, la reducción del tráfico, la lucha contra la contaminación, las nuevas formas de movilidad. Bueno, pues esto encaja perfectamente con la idiosincrasia de este servicio del taxi, que llevamos más de 100 años prestándolo. La movilidad fundamental. Una ciudad en la que la movilidad es mala, hay atascos, hay mucho tráfico, pues genera que este servicio de puerta a puerta y este servicio que se escoge fundamentalmente por lo que es la rapidez, pues pierda su efectividad. Pero también en la economía, porque si los servicios son más lentos y ocupan más tiempo, pues se encarece más. Luego, mejora en la movilidad 100%, partidarios totalmente de ello. La combinación con otro modo de transporte. Nunca hemos querido pretender un transporte exclusivo o que el taxi fuera la única forma de movilidad. Entendemos el taxi como un servicio complementario, como un servicio que se integra con otro modo de transporte, que además como ciudadanos contribuimos a su fomento. Estamos hablando del autobús, del metro, de cercanías, etcétera. Pero para esto también necesitamos el compromiso de las Administraciones. Es inconcebible que un sector que se configura como un transporte complementario, pues no tenga paradas en los intercambiadores de transporte. Difícilmente vamos a poder conjugar la intermodalidad y ese servicio de última milla que pretendemos realizar el colectivo del taxi. Difícilmente vamos a poder promover la intermodalidad cuando nos ha costado años poder circular por el carril Bulbao. Espero que las nuevas incorporaciones, el nuevo carril Bulbao, también tengamos la posibilidad de ser considerado como un transporte a los ciudadanos. Lucha contra la contaminación. El colectivo del taxi creo que es el que ha demostrado una clara complicidad con esta ciudad. Y desde el año 2012 en la ordenanza de movilidad hemos diseñado un plan para que en un escenario próximo todos, absolutamente todos los taxis sean ecológicos. Desde enero de este año solamente se ponen en servicio vehículos cero o vehículos eco. En enero del 2020 ya se van a tener que retirar vehículos que sean diésel y en el año 2023 exclusivamente toda, absolutamente de toda la flota será ecológica. Pero también tenemos que buscar la complicidad de las Administraciones. No puede ser que hace unos días nos hayan negado la instalación de un puesto de recarga eléctrica en las oficinas de la Federación Profesional de Taxis remitiéndonos a la iniciativa privada. No puede ser que llevemos más de dos años esperando una licencia para poner un punto de suministro en nuestra cooperativa de taxis. Nuevas formas de movilidad. Por supuesto que sí, no se puede poner puestas al campo. Estamos hablando del carpooling, del car sharing, de los vehículos de arrendamiento con conductor, de los patinetes, de las bicicletas, etcétera. Claro que sí, pero diferenciando muy claramente lo que es un servicio público. Y no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el Defensor del Pueblo, lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia reclamando, y ya termino, lo que es un servicio de público. Entonces, si el taxi es un servicio al público, un servicio público que cuente con todas las prerrogativas por los ciudadanos y los usuarios que usan ese servicio y por los que desarrollamos nuestra actividad. Sí a los nuevos planes de movilidad, sí a la nueva ordenanza, sí a mejorar el tráfico, pero contando con el servicio público del taxi. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias.